¡No, no hay para mí, no hay nada que pueda hacerlo! ¡No hay para ti, hombre! ¡No hay para allí! ¡No hay para ti, hombre, cuatro de las razones! ¡Un día siguiente, hombre, cuatro de las vidas! ¡No hay para mí, no hay para mí! ¡ naprawdę son chap. ¡Suscríbete al canal!